Hola chicas y chicos, buenas tardes, buenas noches, un miércoles más con vosotros en un cambio de hora, empezamos nuevo año, os felicito a todos el año nuevo, empezamos en el 2024 y como os dije, hemos cambiado de horario de nuestros directos, ya nos iremos acostumbrando, yo también, la primera, antes nos hacíamos a las 4, ahora vamos a hacer nuestros directos, directos de regalos Luisán, de 8 y media a 9 y cuarto, bueno un poquito hasta lo que se alargue, hola Maite Iglesias, muchas gracias por estar ahí, entonces pues nada, deciros que eso, que los miércoles van a ser nuestros directos a partir de ahora a las 8 y media, vale, quienes somos, nos vamos a presentar, por si en este cambio de hora nos conoce otra gente, otro público, me voy a presentar, mi nombre es Angélica, esto es Regalos Luisán, Regalos Luisán está en Sestao, Vizcaya, Villar y Villate número 9, por si quiere alguien venir a visitarnos, porque van a venir los Reyes Magos, y si tienen que comprar, tienen que traer algún detallito, alguna cosita, todavía están a tiempo, vale, que más os iba a decir, que os podemos ofrecer, moda mujer talla 42 hasta 60 de empresas de fabricación nacional y con tallaje, complementos, bisutería, gorros, guantes, bufandas, sombreros, un montón de cosas, buenas noches guapas, saludos desde Navarra, buenas noches Paula, Ana Álvarez, me da la sensación, como lo estoy haciendo hasta ahora, que soy nueva, como que me está costando ubicarme, hola Maite, gracias a todo el mundo que está ahí, acordaros, dar me gusta, compartir, para que luego más gente nos conozca, ¿de acuerdo? Hola Lourdes, desde Bilbao, buenas noches, Arracha León, feliz año a todas, ya os dije, ahora que se está empezando a conectar la gente, pues eso, que cambiábamos de horario, y pasamos ahora los miércoles a las 8 y media, ¿vale? Hola Irene, buenas tardes, gracias a todo el mundo que está por ahí, que nos ha encontrado en las redes sociales, ya sabéis que Regalos Luisán está en Facebook, en TikTok, en la que quiera, se puede suscribir a nuestra cuenta de YouTube, Regalos Luisán, y ahí se cuelgan también todos los vídeos de los directos de YouTube y de Facebook, y luego la gente los verá por la mañana, por la tarde, por la noche, cuando tenga un ratito y nos quiera dedicar ese tiempo a ver nuestros vídeos. Vamos al lío, os empiezo a enseñar, venga. Chicas, nuevo, este blusón que nos ha entrado, muy bonito, mirad, es un puntito caliente, es muy agradable, yo que me desnudo y me lo he puesto ahora, digo, ay, qué gusto, es muy gustoso. Hola Ana Mari, Goico, mirad qué bonito es este blusón, es un poco largo, ya lo veis, tapa el culete, abertura lateral, tenemos disponible talla M hasta 2XL de este blusón. Hola, buen año, buen año, buen año a todo el mundo, a ver qué nos depara este 2024. Mirad qué bonito es, mirad qué bonito es, talla M hasta 2XL, precio de este blusón 45 euros, y mirad, yo lo he combinado con negro, le he puesto nuestro sombrero en color fucsia, porque tiene unos detallitos como unas manchas en fucsia, y es precioso, desde una M a una 2XL, precio 45 euros, y el, voy a dejar el bolso aquí, el chaleco, estos chalecos son, que nos quedan muy poquitos, eh, pero todavía hay alguno y alguna chaqueta que son de ámbito, y le va genial este tono, entonces he dicho, pues este tono me pongo yo. Hola, Elena Arias, Pelimedina, mirad, este chaleco, que es de la firma ámbito, en concreto el que llevo yo puesto es la talla S, pero que nos está dando para una 44, 46 larga, porque ya sabéis que ámbito, la S nos está dando una 44 larga, bueno, pues de este 39, 95 lo tenemos en la talla S y en la talla 3XL, 3XL que nos estará dando para una 54, 56, ¿de acuerdo? Mirad que bonito es, y tiene bolsillos, muy importante, tiene bolsillos y abertura lateral, ¿de acuerdo? Esto en chaleco, ahora os voy a enseñar en chaqueta, hola Francisca, ¿qué tal? La chaqueta, la chaqueta es una L, es una L, precio 45 euros, también con bolsillos, la L nos estará dando para una 50, 48, 50, eh, en chaqueta. También, esta misma chaqueta, chicas, la tenemos en este color que también lidia muy bien, porque tiene, ya os he dicho, estas manchas, estos, eh, como pinceladas en color bugambilla. Mirad, esta chaqueta también es en bugambilla y nos queda la talla XL y 3XL, que hemos dicho 54, 56. 56, 3XL, eh, y la XL, precio 45 euros, en estos dos tonos también. Y luego nos queda un chaleco en negro, que también lidia muy bien a este blusón, un chaleco en negro, 39, 95, la talla M, que nos daría una 46, 48, eh. Gracias por esos corazones, chicas. Una M, que nos daría una 46, 48, el negro, 39, 95. Se me ha olvidado comentaros, se me ha olvidado comentaros. Hola Dolors, ¿qué tal? Hola Anit. Seis así, ¿no? Sí. Antonia, buenas noches. Entonces, nuestra comunicación con vosotros siempre por WhatsApp, 695-780504. Cualquier duda, consulta, oye, mis, me ha gustado este artículo, mis medidas, pecho, cintura y cadera. Y os hago un vídeo, os enseño el producto y os digo, oye, pues sí, te viene bien, mejor esta talla, mejor lo otra, eh. Y os intento, os aconsejo, eh. Ana Bustamante, Arracha el León. Gabón, ya casi de noche ya, buenas noches casi. Entonces, eh, para los que no nos conozcáis, hacemos envíos. A partir de 70 euros, el envío es gratuito, si no 4,95 a la península. Y a las islas, lo que pese el paquete, eso es lo que se os va a cobrar. Pagos por Bizum, transferencia, contrarreembolso y con tarjeta por medio de pasarela de pago. Que es totalmente seguro, ¿vale? O sea que, cualquier cosita, WhatsApp, 695-780504. Candy, buenas noches. Hola Ana Bustamante, Esme, buenas tardes, buenas noches a todas. Feliz año a todas. ¿Qué más me he puesto yo con este, como es tan larguito, le va muy bien el, que Ana Bustamante y muchas de mis clientas ya lo tienen, el legging de la firma Conalma, que es de Polipiel, Polipiel por delante, punto por detrás, 33,90, talla M, L, XL y 2XL. La 2XL nos está dando hasta para 130 de cadera, eh, tenerlo en cuenta porque es bastante elástico. LM, que es el que llevo yo, 42,44, L, XL y 2XL. Eso es lo que tenemos disponible en la tienda. Hola Gruche, buenas noches. 33,90, 33,90. Hola Elena. Alguien nos ha dicho, a ver si se puede ver. Ah, Pili Moles. Isa Marcos, buenas noches. Gracias a todo el mundo que está ahí. 33,90, talla M, L, XL y 2XL, Polipiel por delante, punto por detrás. ¿Vale? Sí, lo tengo, estoy encantada. No es, Ana ya sabía yo que lo tiene. Y el de terciopelo también, ¿verdad Ana? Todavía nos queda alguno de terciopelo. Nos queda una S, M y L, el de terciopelo 35,95. Que es también, que ha gustado muchísimo, muchísimo. ¿Qué más llevo? Pues llevo nuestros sombreros, nuestros sombreros de Costa y Soler, que dicen que viene muchísimo frío para este fin de semana. Ya sabéis, están hechos aquí, en Gata de Gorgos, Alicante. Desde 43,95 hasta 55, que es lo que valen las... Este es más Pamela, más sombrero. Estos que son divinos. Y luego también, acordaros, este que también me lo voy a probar ahora, que también sienta fenomenal, 24 euros este sombrero, también de Costa y Soler. Mirad, ese también es precioso este sombrero, ¿eh? Hola, Lore, ¿qué tal? ¿Veis qué chulo? 24 euros también precioso este sombrero, ¿eh? Porque dicen que el 70% del calor del cuerpo se va por la cabeza. Y aquí, en esta tienda, sombrero, vamos. Rosana López, buenas noches. Tenemos para todos los gustos. Y luego, por supuesto, las boinas, ¿eh? Boinas, 24 euros, ¿eh? Forradas de Losegui, ¿eh? Hemos vendido en un montón... Bueno, tenemos todavía un montón de colores, pero hemos vendido también un montón, ¿eh? Mirad, qué bonitas. Ahí en el escaparate veo rosa, veo roja, amarilla, gris, granate, verde, ¿eh? Qué preciosas. Esa camiseta tiene es mi talla. Francisca, hola Mercedes de Abrio. Hola Rosario. Buenas noches desde Cáceres. Francisca, mensajito por WhatsApp. Que tú y yo hablamos por WhatsApp. ¿Vale? ¿Te parece? Acordaros, las boinas, muy fáciles de poner. Yo os he dicho que siempre viene talla única, pero que abriéndola un poquito así, porque es 100% lana. La vas abriendo, la vas abriendo un poquito, un poquito. Y nada, y son muy fáciles de poner. Muy fácil. Es como un complemento más. Como la que lleva una bufanda, como la que lleva un pañuelo, pues esto es igual. ¿Veis? Y te da un colorido precioso. Así a la cara te da, ¿eh? En la ropa que lleves, muy bien. Hola Monse. Monse también tiene un montón. Monserrat también tiene un montón de boinas. ¿Veis qué chulas? 24 euros, ¿eh? Acordaros. Y también, como os he enseñado otras veces, tenemos viseras para caballero, también de la firma Costa y Sole, 25 euros. Marrón, nos queda marrón, azul marino y verde. Quedan tallas desde una 56 hasta una 60, ¿eh? Hola Marisa. Desde una, he dicho, 56 hasta una 60. Estas son de 25 euros. Y luego tenéis las de cuadros que son de 41,95. Pero nos queda la talla 56, para que sepáis, ¿eh? Que es, además, viene un poquito, quizás un poquito pequeña, más pequeña de lo normal, ¿eh? Que goña. Será begoña, ¿no? No sé. Bueno, no pasa nada. Monserrat, sí, tienes un montón, ¿verdad? Divinas. ¿Veis esta también qué bonita? ¿Eh? 41,95 son unisex. Talla 56, ¿eh? Viene tanto frío, tanto frío, que nos han dicho. Venga, ¿qué más? Ah, el collar, el collar de las mariposas. Yo me he puesto este porque tiene algunas cositas en color rosa. ¿Eh? 18 euros, es multicolor. Pero también lo tenéis. Si tenéis que hacer un regalito para regalaros a vosotras mismas. Mirad, ¿eh? Esta también es, ¿eh? En colores así, caramelo, 18. Y luego la tenéis, este otro modelo, que también en colores así marrones, 16,90. Y luego estos también, que son preciosos, no pesan nada. Y sobre todo, para gente que es muy alérgica, que no le puede dar contacto nada de metal, acaban con esto, que es plástico. Es una pasta y no da absolutamente alergia de nada. Mirad, ¿qué bonitos? Son de 22 euros. Mirad, ¿qué chulos? ¿Veis cómo es una pasta? ¿Vale? Venga, más cositas. Como hemos dicho que... ¡Uuah! Bueno, como hemos dicho que viene frío... Acordaros, tenemos mitones. Que me encantan, siempre me han gustado los mitones. Mirad qué bonitos. 15 euros, estos que tienen un poquito de brilli. Mirad, en la parte de adelante, ¿veis? Tienen unas chispitas. Bueno, estos 15 euros y los tenemos en este color bugambilla, en rosa chicle y en este azul, azul verdoso, ¿eh? ¿Vale? Y luego tenemos... A ver, ¿dónde los dejo? Aquí. Y luego tenemos este otro modelo. Mirad qué bonitos. 12 euros, también en color marrón y en color, pues, bugambilla, con estos rosas aquí. Mirad qué chulo. Hola, Maricruz. Hola, Gloria. Chinto. ¿Veis? Estos son de 12 euros. Y luego tenéis... Tenéis, pues, estos. Estos con el pompón, que también son súper bonitos, ¿eh? 15 euros. Hola, Ana. ¿Veis? ¿Eh? Qué bonitos estos 15 euros. Hay en naranja, hay en fucsia y en el escaparate, estoy viendo en azul, me parece. ¿Vale? Chicas, acordaros de compartir, dar me gusta y todas esas cositas que nos mandan a hacer las redes sociales. ¿Vale? Este es lo que nos ayuda también a todas tiendas como yo, otras tiendas que hacemos directos, vídeos, ¿eh? Para que más gente nos conozca. ¿De acuerdo? Marta Fernández, buenas noches. Mirad. Mirad qué bonito este. Nos queda el verde y nos queda el rojo. Aquí también le iría genial el verde, ¿eh? 18 euros. Estos son súper chulos. Se vendieron un montón para Nochevieja, ¿eh? Venga, venga. Más cositas. A ver qué me decís. Nadie dice nada, estáis muy calladitas. Recordatorio, para las que sois nuevas, chicas, ¿dónde estamos? En Sestao Villar y Villate número 9. ¿Qué os podemos ofrecer? Moda mujer talla 42 hasta 60, de empresas de fabricación nacional y con tallaje. Complementos, gorros, bufandas, pendientes, plata, billeteros, un montón de cositas, ¿vale? Hacemos envíos. A partir de 70 euros el envío es gratuito, si no 4,95 a la península y a las islas lo que pese el paquete, eso es lo que se os va a cobrar. Pagos por visum, transferencia contra reembolso y con tarjeta por medio de pasarela de pago que es totalmente seguro, ¿vale? Todo precioso. Gracias, Ana. A ver, el bolso que se ha fallado antes, mirad qué bolso más chulo, 42,95 de piel, asa corta y asa larga, ¿veis qué bonito? Este verde es precioso, esto es 10 euritos, esto es un llavero, cositas que me gusta a mí colgarles a los bolsos. El bolso de piel, 42,95 lo tenéis en estos dos colores, ¿vale? Y luego también uno muy chulo que es este, mirad, 36,95 se puede cruzar, correa, bolsillo con cremallera por detrás, solapa, se cierra con cremallera, forrado, en color verde, en color arena y en color rojo. Mirad cualquiera de los tres precios, 36,95 de piel, ¿vale? Os voy a sacar unas cositas en promoción, ¿de acuerdo? Estar atentas, últimas unidades, empezamos con los descuentos. ¿Vamos a ello? Venga, vamos a ver. Tenemos este blusón, hola remé, este blusón de ámbito, perdón, de tropo, os voy a decir las tallas que nos quedan, ¿vale? Nos queda la talla, perdón, nos queda la talla 48,50 y 58, 48,50 y 58 de la marca tropo, ahora 39,95. Lo tenemos en dos tonos, en este color cardenal o bugandilla, ¿vale? Y ahora os lo voy a enseñar en este color mostaza y tenemos la talla 48,50 y 60. Y nos falta otro que tiene que estar por aquí. A ver, atentas. ¿Cómo se hacen los pedidos? Siempre por WhatsApp, María del... ¿eh? ¿Quién es? María, María del Prado. Mira, 695780504, mensajito. Bueno, me dices, oye, estoy interesada en este artículo, mis medidas pecho, cintura y cadera, ¿eh? Y yo ya me pongo en contacto contigo, ¿vale, María? Entonces, hemos dicho, del color de la marca tropo, color mostaza, tenemos talla 46, 48, 50 y 60, ¿eh? 39,95. Y os vuelvo a repetir, de la color bugandilla, tenemos talla, tenemos talla 48, 58, 48, 58 y 50. 48, 50 y 58 del color bugandilla, 39,95 de la firma tropo, ¿vale? Y también que sepáis que hemos puesto también con descuento los kimonos, ¿eh? Los kimonos de la firma SPG. Y ahora os vamos a decir las tallas y lo que nos ha quedado, ¿de acuerdo? Mirad este, qué bonito queda con el amarillo. Mirad este, esta es una blusa que nos ha quedado también de SPG en color verde, que ahora os la voy a decir la talla que es, ¿vale? Y este otro, mirad qué bien queda con este kimono con el blusón en color bugandilla, ¿vale? Se cae todo, qué desastre. A ver, ahora me pongo a ello, ¿eh? Ahora os lo voy a enseñar, ¿vale? A ver, este kimono nos queda la talla 46 y 48, 46 y 48, 39,95, 39,95. El kimono talla 46 y talla 48. Otro, este, ¿veis? Bueno, este nos queda la talla S y la talla 2XL de la firma SPG. La talla S para una 44,46. La talla 2XL para una talla 54,56. Precio 39,95, 39,95. Y este otro también, que es de la firma SPG, también 39,95. La talla L, que nos estará dando una 50,52. Todas 39,95 los kimonos, ¿eh? Y este, como os he dicho, la S y la 2XL de este kimono, 39,95. Talla 2XL para mí, vale, María del Pilar, de este, ¿verdad? Mándame un mensajito, ahora lo tengo por ahí y ahora mismo te lo retiro, ¿vale? Pero, acuérdate, mándame un mensaje por WhatsApp porque los leo muchísimo antes, ¿de acuerdo? Perdón, este entonces, esperaros, que os iba a decir, ah, el blusón que lleva debajo. Blusón de la firma SPG talla M, una 46,48. Precio 39,95 también, 39,95, ¿vale? Que le va muy bien a este, a este, a este kimono, ¿eh? Todo lo que os he enseñado, 39,95, todo de firma, de la firma SPG. Que la, y ahí tienen bolsillos, ¿eh? Estos tienen bolsillos, chicas. Le podéis meter luego un fucsia, le podéis meter muchos colores, negro, verde agua, ¿eh? Este el estampado, os lo enseño por atrás para que veáis el dibujo, que es súper chulo, ¿vale? Hola, Inmaculada, Silvia, buenas noches, ¿eh? Entonces hemos dicho, los blusones, 39,95, los kimonos, 39,95. Color, los blusones de tropo. ¡Ay! ¿Quién me ha pedido la 2XL? Está aquí, ¿eh? ¿Vale? Ya te la retiro. Mari, no sé qué. Mándame un mensajito. Los blusones, hemos dicho que nos quedaba talla... Talla, talla... Del color mostaza, 46, 48, 50 y 60. 46, 48, 50 y 60. 39, 95. Y del color, este bugambilla, nos queda talla 48, 58 y 50. 48, 58 y 50, ¿vale? De todas formas, cualquier duda, siempre comunicarnos por WhatsApp, 6, 9, 5, 7, 8, 0, 5, 0, 4. Más cositas. Chicas, nos quedan las dos últimas de la firma SPG, la talla M y la talla G. 39, 95. 39, 95. Y están forradas, ¿eh? Muy importante. Os digo la firma porque Indra es una firma muy buena, ¿vale? Hola, Begoña. 39, 95. Más cositas. ¿Qué queréis que os enseñe más? Con descuento. A ver, ah, ya sé lo que os voy a enseñar. Mirad. Esto nos ha quedado de este conjunto, que es de la firma Isabel G. El chaleco, que es precioso, es una P. Una P que puede ser una 44, 46, ¿vale? Precio ahora, 44, 95. Tiene bolsillos, ¿eh? 44, 95. Tiene bolsillos, ¿vale? Mirad qué bonito. Este es el chaleco. Y el pantalón, el pantalón ahora, 34, 95. Os podéis hacer un total look, ¿eh? Y si no, el pantalón, pues con una parte de arriba negra también queda, ¿eh? Hola, Begoña. Lo ves, queda también muy bonito. 34, 95. Pantalón, tiro alto, cintura goma, bolsillo en la parte trasera, súper cómodo, muy agradable. Y tenemos la talla M y la talla G, ¿eh? La G nos puede estar dando hasta 130 de cadera, ¿eh? Incluso un poquito más, ¿eh? Es muy agradable, muy agradable, ¿de acuerdo? Ahora, 34, 95. Del chaleco solamente tenemos la P, que será una 44, 46. Y de los pantalones tenemos la M y la G, ¿eh? La M para una 46, 48 y la G para una 50, 52 larga, ¿eh? De todas formas, lo que siempre os digo, mensaje, medidas, pecho, cintura y cadera. Y nosotros os aconsejamos la talla que os puede ir mejor, ¿vale? Gracias por esos corazones, chicas. Estoy hoy con la hora un poco desubicada, ¿eh? Me estoy trabando yo sola. Venga, más cosas, más cosas. Ah, de Isabel G, también tenemos una chaqueta muy bonita. A ver, dos chaquetas largas de la firma Isabel G. A ver, mirad. 39, 95. 39, 95 y tenemos una P y una M. Una P, 44, 46. Una M, 48, casi 50. 39, 95, ¿vale? Blanco y negro, siempre, ¿eh? Lo puedes combinar con un montón de cosas. Más cositas de la firma Isabel G. Mirad, nos quedan. Pantalón, tiro alto, gomas, bolsillos, en este tono y en el verde. Que es que se lleva mucho este verde, ¿eh? Se ha llevado muchísimo y se va a llevar más. Verde como aceituna. 29 euros, 29 euros. Esto es una talla M, pero que nos está dando casi para 125 de cadera larga, ¿de acuerdo? Y en azul tenemos la, a ver, en azul que tenemos la M también y la, la M, la M y la P. En azul tenemos la M y la P, la P, 44, 46 largo. La M hasta casi una 50. De la firma Isabel G, precio 29 euros. Mirad, qué bonito este verde, ¿eh? Le va con el chaleco, le va con el, ¿eh? Con el blusón. Está genial este pantalón. Y son colores, vamos, preciosos, incluso para primavera. Porque no es un pantalón excesivamente gordo, ¿vale? Más cositas. Ah, os voy a enseñar. Mirad, estos blusones son de la firma Censure. Esto es una M para una 44, ¿eh? Y esta es una 3XL que será para una 54, ¿eh? Blanco y negro, un clásico. Precio ahora, 29 euros, ¿eh? 29 euros, una 3XL en blanco y una M en negro. De la firma Censure, ¿vale? Hola, Elena, Maribel, María Magdalena. Gracias a todo el mundo que está ahí. Acordaros de compartir, dar me gusta, difundir y todas esas cositas que, ¿eh? Nos ayuda mucho a que más gente nos conozca, ¿eh? ¿Vale? Bien, acordaros, esos dos blusones, 29 euros. Más cositas. Mirad, esto tiene un colorido espectacular. Es un blusón, es de blusón, camiseta, el tejido es estilo calentito, de camiseta caliente de invierno. Es de la firma Indra, es una talla M y 29 euros. 29 euros, tiene un colorido precioso, ¿eh? Hola, estrella, precioso, precioso. Mirad, más cositas. Esta también es muy chula con este legging que era ideal. Volvemos con el mismo verde, que es que se lleva muchísimo. Y esto es una talla P, que es como para mí una 42, 44, ¿eh? 29 euros también. Y esta también, que os gustó muchísimo, esta es la última, es una G. Lo voy a mirar bien, ¿eh? Lo voy a mirar bien, se ha caído la etiqueta, la etiqueta, a ver. Es una G. Esto es para una 46, 46, ¿eh? Esto es para una 46. También 29 euros. Mirad, qué bonita. 29 euros. Y esta, para una talla más 42, 44, también 29 euros. ¿De acuerdo? Venga, qué más cositas, qué más cositas os puedo mostrar. Ay, tengo otra cosa. Otra cosa que se me había olvidado. A ver, pum, 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 pum. A ver, ya tengo tantas cosas. Esta. Ahora todavía más barata. Mirad, teníamos a 45, ahora más baratita todavía. 39, 95. 39, 95. De la firma Tropo. Talla 46. ¿Eh? Con estas chorreras aquí, los botones, cuello pico, ¿eh? Talla 46, ahora 39, 95. Mirad todo el colorido que tiene. Aquí le podéis meter cualquier pantalón. Y si os encaja alguno de estos, fijad. ¡Pum! Epe, que se cae. Bueno, mirad, mirad, a ver, mirad qué bonito queda, ¿eh? Con el azul y con el verde, también, mirad qué bonito queda, ¿eh? Esta camiseta es muy agradable, tiene un tejido muy, muy, muy gustoso al cuerpo, ¿eh? 39, 95 de la firma Tropo, ¿vale? Lo voy a colgar. Vale, venga, más cositas. Para los que, los que no nos conocen y nos van a descubrir hoy en Facebook, que sepáis que también tenemos billeteros, como os he dicho antes, bolsos, tenemos un montón de cosas, ¿eh? Mirad, porque van a venir los Reyes Magos, mirad qué carteras más bonitas, carteras, billeteros, monederos, billetero, monedero, 19, 50, la cartera pequeña, 29 y la grande, 38, ¿eh? Esta, tarjetero, monedero, 19, 50, la pequeña, 29 y la grande, 38. Os voy a abrir la grande, para que veáis, es igual, la pequeña es igual, ¿eh? Mirad, para tarjetas, para dos monederos, ¿eh? Para billetes, de piel, todas son de piel, ¿de acuerdo? Preciosas. Hola, Ana Franco, feliz año a todas. Hola, Mari Carmen, ¿veis? Hay unos estampados súper chulos, mirad estas también. Tenemos un montón de estampados, ¿eh? Aquí es solo una pequeñita muestra para que veáis que también tenemos, ¿eh? Billeteros, monederos y también tengo de caballero, ¿eh? De ubrique, piel de ubrique, ¿vale? Y, y, para las que sois nuevas, para las que sois nuevas, trabajamos muñecas, muñecas, niñas de onil, de alicante, mirad, mirad qué cosas más bonitas, ¿eh? 19,95, este es el tamaño pequeño, 19,95. Y luego tenemos la negrita, la grande, que es preciosa, 39,95, ¿veis? 39,95 y luego lo único que cambian, hay algunos otros modelos y cambia el, el estampado del vestido. 39,95 la grande y viene con, ¿eh? Con el bebé aquí, me parece, han gustado muchísimo. Los reyes magos van cargados ya con un montón de muñecas. Y, mirad, tenemos esta y esta, los bebés, ¿veis? La niña y el niño, ¿veis? ¿Qué bonitos? Bueno, pues estos son de 42,95, muñecas, niñas de onil, de alicante, hechas en España, ¿eh? ¿Veis qué bonitas? 42,95, todavía nos queda alguna, por sí, para que lleguen, para que lleguen para reyes, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué más, qué más? Mirad, acordaros de las bufandas, 20 euros. Que hemos vuelto a traer este modelo porque os ha gustado mucho por los tonos. Y luego, esta otra, que también ha gustado muchísimo, mirad qué tonos más bonitos. Naranjas, con morados, también 20 euros. Mirad, ¿eh? Qué chulas. Y los ponchos, los ponchos que han gustado muchísimo, que cuestan 25 euros, que los tenemos en dos tonos. Mirad, el rosa con rojo. Me lo voy a poner para que veáis. Además, esto es muy fácil. Mirad, encima de una chaqueta, de polipiel, de una parca, de una gabardina, mirad qué bonitos, ¿eh? ¿Veis? Bueno, pues tenemos este tono, 25 euros, y luego también tenemos, y luego también tenemos el otro tono, que es el azul. Que dicen que viene tanto frío, tanto frío, tanto frío. Pues venga, a taparse. Mirad qué bonito este también. Para verdes, para azules. Mirad qué bonito, 25 euros, ¿eh? Ay, porque hemos vuelto a recibir, ¿vale? Hola, Elena. Buenas noches. Eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más os puedo contar? Ah, bueno, ya son las 9 y 10. Estoy un poco, ya os digo yo que estoy un poco desubicada, ¿eh? Con este horario, hasta que me haga él. Nos quedan, nos quedan dos últimos, dos últimas chaquetas de las que trajimos de Turquía. Ahora todavía las dos últimas más baratas. Ahora 49,50, ¿vale? 49,50. Las dos últimas. Esta, y ahora os voy a decir hasta qué talla nos dan, ¿vale? Buenas noches. Amaya, Jiménez, buenas noches. Mira, ¿veis, no? Qué chula. Vale, pues esto nos puede estar dando hasta una 46, ¿eh? 46, 48, todo pedrería, por aquí, diferentes telas, diferentes estampados, ¿eh? Me parece preciosa. 49,50, la última. 49,50, ¿vale? Este modelo, y ahora os voy a enseñar otro. Este, ¿eh? Este, ¿vale? ¿Veis? 49,50. Y ahora os voy a enseñar este otro. Os voy a enseñar este otro que me lo voy a poner, que es la última también, para que veáis lo bonita que queda. A ver, este. También, para hasta una 46 o así, ¿eh? Más o menos, para llevarlo bonito. También, 49,50. El último. Compartido. Gracias, Amaya. Nos ayudáis mucho cuando compartís, comentáis, saludáis, habláis, todo, interactuar, ¿eh? Interactuar es lo importante, ¿vale? Chicas, 49,50. Este, ¿veis la espalda qué bonita es? Bueno, el, el, la bufanda va unida y es lo que nos hace el cuello de la chaqueta de punto, ¿vale? ¿Veis, no? 49,50 la última. Esta, ¿veis también lo que nos da? Hasta una 46, más o menos, ¿eh? Y esto lo podéis llevar así, lo podéis llevar con un nudo, ¿eh? Le da un rollo súper chulo, ¿eh? Como muy bohemio, ¿verdad? Queda muy bonita. Muy bonita esta, esta, esta chaqueta. ¿Eh? Bueno, y con esto, pues, nos vamos a despedir. Hemos hecho nuestro primer directo en miércoles a las ocho y media de la noche. Acordaros, compartir, dar me gusta y difundir. Y para los que nos acabáis de encontrar, nosotros somos Regalos Luisán, estamos en Sestao, Vizcaya, Villar y Villate número 9. Nuestro horario habitual de lunes a viernes de 10 a 2 y de 5 a 8 y los sábados de 10 y media a 2, ¿eh? Hacemos envíos, a partir de 70 euros el envío es gratuito, si no 4,95 a la península y a las islas, pues, lo que pese el paquete, eso es lo que os vamos a cobrar. Pagos por visum, transferencia, contra reembolso y con tarjeta por medio de pasarela de pago, que es totalmente seguro, ¿eh? ¿De acuerdo? Hola, Mari Prado, acordaros también que para el que tenga TikTok los domingos a las 9 y media hacemos el directo en TikTok y nada, os espero el miércoles que viene a las 8 y media, si Dios quiere, que os traiga muchas cositas los reyes y nos vemos, muchas gracias a todos por el ratito que me habéis dedicado Besitos, agur